Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes y bueno ya que recientemente añadieron el Cadillac CT5V al Forza Horizon 5 me pareció una buena idea probar los otros Cadillacs que se parecen bastante a este modelo concretamente vamos a empezar probando el Cadillac CTSV que es el coche que tenemos aquí delante, no es ningún coche DLC ni nada por el estilo de hecho es un coche común, es un coche que probablemente todo el mundo tenéis o podréis conseguir fácilmente pero me pareció una buena idea probarlo en un par de carreras, al igual que el CT5V es un coche que por fuera puede parecer un Sedan normal y corriente pero tiene bastante potencia bajo el capó y en el juego se considera como un muscle car directamente así que bueno me imagino que será bastante potente, lo veremos ahora mismo, esto es la versión Sedan no sé si existe una versión Coupé, sé que la TSV sí que tiene una versión Coupé pero claro tampoco conozco muy bien este modelo lo conozco sobre todo por haber aparecido en otros juegos notablemente los Need for Speed y recuerdo que en los Need for Speed el CTSV, aunque bueno el CTSV que aparece en los Need for Speed es un modelo más antiguo al que tenemos aquí pero es un coche que por lo general por lo que he visto es bastante potente para lo asequible que es es un coche barato pero por lo que he visto tiene bastante potencia bajo el capó no sé si será esto también en la vida real o en el Forza Horizon 5 sé que también tiene que tener más de 400 caballos fácilmente o sea he visto que en cuanto a potencia este coche tiene más de 400 kilovatios en cuanto a caballos de potencia no sé exactamente cuántos serán el coche por lo que he visto tiene también 760 y algo de puntos de rendimiento así que está a la mitad de la clase A tirando para la cima el Cadillac CT5V Blackwing por ejemplo estaba a la cima de la clase A con 799 la diferencia tampoco es tan tan grande aunque bueno este necesitaría un poquito de tuneo para estar a la cima de la clase A y me mola la livery del coche que tenemos aquí al lado a lo mejor le pongo también una livery a este coche pero tampoco tiene opciones de tuneo muy muy interesantes estoy haciendo más este vídeo por diversión y por probar coches parecidos a los que se pueden conseguir desde ya en fin vamos a darle a iniciar evento de carrera este coche también está en la categoría de muscle car modernos así que veremos los mismos coches que en la carrera anterior de hecho podría ser que veamos el CT5V creo que lo tenemos ahí adelante aunque también podría ser un CT4V no estoy del todo seguro delante en todo caso tenemos aquí un Ford Mustang GT no sé si de 2015 creo que de 2015 delante tenemos un Dodge Charger y ahí tenemos el otro Cadillac al lado del Cadillac tenemos un Olden y bueno un Olden o era otra marca HSV no estoy del todo seguro era una marca australiana así que es un coche australiano que está en la categoría de muscle car modernos es un coche bueno sí bastante algunos coches australianos también se consideran muscle car por lo que tengo entendido aquí delante tenemos un Ford creo que es un Falcon no estoy del todo seguro Ford Falcon y en primera posición tenemos un Dodge Challenger bastante bastante guapo hemos tardado bastante poco en colocarnos en segunda posición el coche no sería como recomendado así que me sorprende lo fácil que me está resultando esta carrera al menos de momento eso sí se nota que es un coche de la categoría muscle car se nota que tiene mucha potencia bajo el capó se nota que le gusta hacer patinar las ruedas ostras mola esta Libri en plan de coche de carreras mola bastante ostras pedazo pedazo de rape me he marcado y aún así no ha podido alcanzarme me mola como se ve el Dodge Charger que tenemos ahí al lado perdona y bueno como digo este coche se controla muy parecido a la mayoría de muscle car la verdad es que tiene un aspecto más normalito que los otros coches que hemos visto tiene un aspecto más normalito que por ejemplo el Charger y el Mustang y este tipo de vehículos bueno tampoco se ve tan diferente a por ejemplo el Ford Falcon o el otro coche australiano que teníamos ahí pero así que de todos los coches de esta categoría creo que es el que más tiene aspecto de un sedan normal y corriente este coche lo podrías meter en la categoría de super berlinas y pegaría perfectamente al menos de aspecto en cuanto a comportamiento si que se nota que es un muscle car vamos por el 68% de la carrera hemos llegado al número mágico del 69 vamos perfectos encima seguimos en primera posición y no veo mis adversarios mirando hacia atrás obviamente los puedo ver en el minimapa pero oye los tengo bastante lejos ahí aparece el coche que teníamos detrás mientras estaba mirando hacia atrás pues como hemos podido ver me he ido completamente para afuera pero tampoco creo que esto me vaya a penalizar demasiado eso si en las curvas cerradas al coche le gusta patinar bueno al menos le gusta patinar porque yo acelero de golpe al salir de las curvas y se nota que es un coche que tiene mucha potencia en las ruedas traseras como todos los muscle car básicamente a ver a ver vamos por el 89% de la carrera 90% nos estamos acercando al final de hecho queda esta curva que no es muy cerrada creo que no me hace ni falta frenar ni nada por el estilo y nada solo nos queda continuar en línea recta y llegamos a la meta y vaya si que están lejos mis adversarios oye esta primera carrera ha ido demasiado bien me atrevería a decir ha sido muy muy fácil creo que en este vídeo solo haré 3 carreras creo que al final no lo tunearé no creo que llegue a ser tan interesante como para que hagamos una cuarta carrera con este coche de todas formas me he mirado las mejoras visuales que tiene y tiene las mejoras genéricas de forza hay una cosa que está bastante guapa es que cuando le pones el alerón genérico de forza el alerón predeterminado que tiene esta especie de alerón de cola de pato que tiene en la parte trasera no se quita así que tienes como dos alerones que queda bastante guay pero siguen siendo las mejoras genéricas de forza así que no se ve muy muy interesante y tampoco me convenció de todo el hecho de ponerle una livery en plan de carreras mezclado con anime al CT5V creo que hubiese mejor hecho de dejarlo completamente de serie al menos esa es mi opinión tampoco quedaba mal con la livery pero claro le faltaba le faltaban mejoras a lo mejor no debería haberlo probado en la expansión Hot Wheels quizás sea eso no sé no estoy seguro de todas formas en fin en fin vamos a irnos a nos colamos en el festival esta carrera es una que repito muchas veces en mis vídeos pero bueno será por algo será porque me gusta será porque es bastante buena no me voy a... no me voy a quejar a ver, a ver aquí estamos el coche sigue sin salir como recomendado tiene exactamente 761 puntos de rendimiento creo que antes dije 760 y algo porque no sabía cuál era el número exacto está, sí, el coche está más o menos a la mitad de la clase A obviamente si queréis que sea competitivo en la clase A en plan en carreras online pues tendríais que tunearlo un poquito no sé si sería bueno en carreras online sinceramente teniendo en cuenta que los más cercanos son los más... los coches más agradables de conducir y claro teniendo en cuenta que las carreras online pues son un poco más competitivas pues... claro quizás... quizás sea mejor conducir un coche que sea un poco más fácil de manejar de todas formas creo que en la clase A el Bone Shaker sigue siendo el coche que arrasa con todo y es como la forma fácil de ganar creo que ningún coche o cualquier otro coche que no sea un Bone Shaker no... no tiene tantas facilidades de ganar es como el coche del meta no sé si ahora el... el Deora 2 puede contra el Bone Shaker no estoy del todo seguro eso lo tendría que mirar pero tampoco soy muy fan de las carreras online y tampoco... tampoco soy alguien que se fija mucho en el meta me parece que fijarse mucho en el meta le quita diversión al juego y veo que hay un Bone Shaker en esta misma carrera ostras lo he invocado con mis palabras en fin vamos a ver que podemos hacer aquí tendremos pues eso todo tipo de coches variados como puedo ver tenemos un Extreme EA delante pero por lo que veo no hay demasiados todoterreno ahí está el Jeep que también tenemos ahí al lado tenemos aquí un BBV creo que es un BBV M4 Competition el que tiene la calandra enorme que parece parece una nariz de cerdo jejeje y bueno vaya el Bone Shaker se ha quedado atrás o es que había dos Bone Shakers en esta carrera me sorprende que se esté quedando atrás un Bone Shaker sinceramente y me mola lo que veo aquí delante un Lamborghini Countach esto eso está muy guapo sinceramente en una carrera a ver a ver también por lo que veo teníamos el Ford Escort de Huniggan que se ha ido escapando por adelante se ve que se ve que le gusta adelantar a la gente es bastante bastante bueno también tenemos un Ford GT de 2005 me sorprende que este coche sinceramente esté en la clase A teniendo en cuenta que es un super coche y uno de los super coches impresionantes de mi infancia básicamente yo pensaba que este coche estaría al principio de la clase S1 pero se ve que se ve que no está a la cima de la clase A bueno si recuerdo bien tenía una cantidad de puntos de rendimiento similar a por ejemplo el Ferrari F40 así que tampoco tampoco es tan chocante que esté en la clase A lo chocante es que el Ferrari F40 también esté en la clase A en fin también tenemos un Audi TT como como avanza la tecnología de los coches para que un Audi TT se compare a un a un Ford GT aunque bueno teniendo en cuenta que el Audi TT tiene un alerón genénico de forza me imagino que estará un poquito tuneado así que no no estará de serie así que me imagino que de serie el Ford GT seguirá ganando lo cual lo que lo que sí que me parece raro perdona es que tengamos un coche de extreme y en primera posición un vehículo todoterreno al mismo tiempo es un vehículo de competición así que raro raro tampoco tampoco es pero es que no no pega en esta carrera estamos en una carrera de asfalto y tenemos ahí un coche que está preparado para literalmente ir por el desierto creo que está hecho para ir por el desierto en todo caso no lo no lo veo como un vehículo de asfalto en fin vamos por el 63% de la carrera hemos pasado un poquito la mitad y vamos en primera posición así que la cosa está yendo bastante bien para ser un coche que no sale como recomendado es bastante bastante bueno contra la AIA obviamente yo siempre estoy comprando los coches contra la AIA y tampoco tampoco penséis ahí que mis reviews son mega serias yo hago esto por diversión y la verdad es que me divierto bastante espero que vosotros también vamos por el 81% 82% ahora mismo queda una curva que no sé si es muy cerrada o no creo que vale iba a decir creo que esto me lo paso sin frenar pero no no tengo que frenar tanto como me lo pide el juego y se nota pero sí que si veo que está todo así en rojo sí que prefiero frenar un poquito no vaya a ser no vaya a ser y ahí está la meta bien pues oye segunda carrera segunda victoria la cosa está yendo bastante bien con este con este coche no será el CT5V que han añadido hace poco pero no está mal no está mal de momento me está molando vamos a hacer una última carrera con este coche y creo que para hacerlo parecido al vídeo que le dediqué al CT5V pues vamos a hacer una carrera de coches americanos que yo recuerdo que la carrera de coches americanos estaba bastante bien era bastante bastante chula tenemos bastante variedad de coches y eran coches bastante interesantes bastante variados teníamos algunos coches que podrías decir son demasiado antiguos para esta carrera pero se veían que estaban muy tuneados así que tampoco tampoco era chocante ni nada por el estilo se veía se veía guay estéticamente la carrera estaba bien y bueno la competición también estaba bien a ver a ver vamos a esperar a que desaparezca lo de evento completado ahí perfecto carrera de velocidad por la riviera vamos a darle a crear plano voy a tener que borrar uno de los planos otra vez pero bueno eso ya es de costumbre vamos a darle a abierto vamos a darle a publicar y a ver que es lo que puedo quitar voy a quitar lo de american all stars por otro de american all stars es exactamente el mismo plano no sabía que tenía exactamente el mismo por eso por eso lo he creado y lo he sobrescrito no pasa nada yo pensaba que íbamos a sobrescribirlo y saldría otra temporada pero claro es que como las temporadas de forza horizon 5 son o sea no son como las de forza horizon 4 que eran bastante diferentes entre sí pues claro no tengo ni idea de en qué temporada estoy no tengo ni idea de si estamos en me imagino que estaremos iba a decir en otoño pero no no y claro no va no va en plan primavera verano otoño invierno creo que el orden era un poquito distinto obviamente el orden es el mismo pero no sé cuál es la primera temporada que aparece básicamente no sé si es el verano no sé si es el invierno no sé si es la primavera no lo sé no no pasa nada tampoco a ver y aquí al lado tenemos un mustang un mustang fastback bastante bastante guapo bastante guapo me mola lo que lo que suelen salir en estas carreras veo que los coches que tengo ahí delante están bastante guapos los que tengo ahí detrás veo mucho todoterreno demasiado todoterreno en mi opinión pero bueno no pasan hasta están atrás así que vamos a ignorarlos un poquito aquí delante tenemos un infinity creo que es un Q70 no estoy del todo del todo seguro pero me lo parece aquí tenemos un Dodge Challenger un Ford Escort de Hunigan también hemos adelantado aquí tenemos un Ford Pursuit UT si recuerdo bien que no sé si es coche americano o australiano técnicamente sé que como es de marca Ford va a salir como coche americano en el juego y hemos adelantado un Chip Willis un Chip Willis tuneado a la clase a qué miedo a qué miedo de estar en un vehículo como este capaz de correr como como un muscle car como el que estoy conduciendo y bueno en primera posición también tenemos una cosa muy muy loca tenemos un Ford Super Deluxe Station Wagon pero bueno está está customizado se ve que tiene la suspensión rebajada así que bueno está está tuneado es normal que o sea no no es tan chocante verlo en esta carrera aunque bueno yo no hubiese puesto una jaula antihuelco para que dé más el el pego para que para que parezca más un coche de carreras y me acabo de dar cuenta de que solamente vamos al 30% de la carrera y ya estoy en primera posición esto me está resultando demasiado fácil bueno no pasa nada es bueno que la cosa me resulte fácil supongo bueno no tan buena porque no tengo no tengo nada que comentar ahora no tengo adversarios que ver y decir ostras que guapos el coche que están conduciendo no ahora mismo estoy con mi coche y pues pues nada conduciendo hasta hasta la meta vamos por el 43% todavía no hemos llegado ni a la mitad aunque bueno veo que nos acercamos bastante rápido el Ford Super Deluxe Station Wagon está bastante cerca por detrás tampoco tampoco es que lo esté perdiendo de vista aunque bueno veo que se está haciendo cada vez más pequeño cuando cuando miro hacia atrás lo cual no no es bueno si se está haciendo diminuto así que bueno sí que lo estoy lo estoy dejando bastante atrás pero bueno no pasa nada 58% ya hemos pasado la mitad de la carrera todo bien todo guay aquí viene una curva un poquito cerrada vamos a ver si la hago bien con este coche bueno sigo haciendo patinar un poquito las ruedas ostras y sigo derrapando un poco pero bueno es un muscle car y encima estamos en la lluvia tampoco tampoco sea que esperarme tampoco sea que me esperaba a ver a ver 67% 68% perfecto perfecto número mágico 69% ahí estamos bien perfecto a ver aquí toca otra curva bastante cerrada me dan miedo las curvas cerradas con este coche porque con solo tocar un poquito el joystick ya empiezan a patinar las ruedas se me da bastante peor dosar la aceleración en un vehículo como este que con que con un super coche o con un deportivo por ejemplo pero bueno también es la gracia de los muscle cars sinceramente es ese comportamiento que tienen que se diferencia un poquito de la mayoría de coches normales vamos por el 86% aquí no creo que hiciese falta frenar tanto sinceramente el juego me confunde aquí simplemente con soltar el acelerador vamos que chutamos derrapamos un poquito pero bueno hasta cierto punto prefiero derrapar creo que creo que voy perdiendo velocidad poco a poco sin necesidad de frenar y hasta hasta puede que vaya más rápido no lo sé la verdad no estoy del todo seguro y bien pues nada tercera carrera tercera victoria la cosa la cosa ha ido muy bien o sea las tres carreras las he ganado con mucha facilidad en todo caso espero que os haya gustado el coche sé que no es ningún coche DLC ni tampoco ningún coche que hayan añadido recientemente ni nada por el estilo pero bueno al menos espero que os haya gustado o que os haya interesado y no sé que os haya gustado el coche en general en fin nos vemos en el próximo vídeo si os ha gustado el vídeo pues también dadle a like suscribiros compartid y bueno como digo próximo vídeo si os ha gustado pues like y chao gente